bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de Ossie DS Clash Royale empezando Clash Royale vamos a echar una partida a ver si subimos a mil copitas y aquí vamos allá contra un nivel 6 yo creo que va a estar bien la cosa vamos a empezar por el tanque ya que no nos saca nada y a ver él también por el tanque por el otro lado vamos a ver qué tal se nos da pararle y qué tal avanzamos vamos a colocar el cañón antes de que lleguemos al límite y vamos a ir sacando la bruja por la izquierda una mala lección porque con esas dos va a ser complicado vamos a ver nuestro mini peca si le para el suyo también porque lo que es nosotros por la izquierda no hemos triunfado que digamos ya veremos si no perdemos la torre incluso se lleva por delante este no nos va a matar y como os digo la torre corre mucho mucho peligro ahí está fuera torre empezamos 1-0 perdiendo vamos a ver qué tal avanza la cosa aunque tiene mala pinta la verdad son niveles muy altos y nos va a costar muchísimo especiales nivel 5 es algo que con las cartas que yo tengo cuesta ahora mismo de hacer conter salvo que la otra persona sea bastante mala pero bueno todavía podemos podemos hacer un intento vamos a ver otra vez la mosquetera que va a acabar con el peca ya nos ha llegado a torre nos está dando para el pelo a ver si se lo matamos rápido bueno ha muerto otro caballerete vamos a ir con los bárbaros porque podemos hacer muy mal tirados deberíamos haber esperado a que avanzase un pelín más porque desde ahí no vamos a hacer nada vamos a ver si distraemos a lo a los pequeños o nos aguantamos vamos al ataque es lo único que nos queda ahora mismo ir al ataque e intentar ganar nosotros una aunque como os digo lo veo francamente complicada la única carta posiblemente que le supere yo a él sean mi bruja que es una épica a nivel 2 la mosquetera nos está haciendo trizas y ahí ya ha juntado su combo y creo que realmente vamos a perder otra torre si se le da un poco bien la cosa vamos a perder otra torre pues fíjame los abufados a ver que aguantamos ha desperdiciado ahí la flecha puede ser que podamos defender pero de atacar ni hablamos ha muerto el mini peca y no vamos a llegar ni a tocarle la torre bueno la diferencia de nivel ya sabéis que se nota y perdimos la primera torre no podía hacer nada vamos a jugar otra partida que no quede en esta derrota la cosa y que podamos seguir viendo qué tal podemos avanzar con la bruja y el gigante que es lo que nos ha tocado de momento no hemos llegado a mil pero bueno todo llegará poco a poco con un poco de cartas podemos llegar a arena 4 para intentar ganar los beneficios de la misma vamos a ver con que nos sale nos sale directamente con el combo vamos a ver lo que aguantamos por ahí si consiguen matarla aunque está la cosa no se le ha quedado un toque y ahora se va a meter en el medio y no vale vale ha muerto por la torre que bien nos ha venido vamos a ver si nuestro bombardero avanza con el gigante y le podemos hacer un poco de daño a su torre una brujita bien se queda mi bombardero atrás y va a ir atacando a la torre además le está afectando a la bruja aunque por desgracia no la vamos a matar pero bueno le hemos hecho bastante daño a su torre estoy bastante contento con este ataque he juntado un poquillo de morraña vamos a limpiar muy bien y ahora paramos con los esqueletinos al caballero si señor ahí ha caído vamos a ver si podemos acabar con esa torre y ponernos uno por delante y así defender más fuerte bueno nos ha parado ahí vamos a ver cuantos caen de los suyos 3 los 4 bueno le hemos parado a los bárbaros que no está mal vamos a esperar a ver si cogen la iniciativa y podemos volver a hacer contraataque desde atrás hay que cambiar de idea porque los ejércitos de esqueletos la verdad es que pueden complicar bastante la cosa vale no hemos conseguido parar vamos a tirar el bomber por ahí muy mal lo hemos tirado muy mal y nos lo ha matado con las arqueras está llegando el último minuto vamos a ver qué tal nuestra bruja contra la suya ahí que lo intenta le estamos dando a la torre se ha quedado muy bajita pero no hemos conseguido tirarla vamos a parar ahí con los bárbaros mientras ataca la torre vamos bien bien ha sobrevivido dos ahora me tira lo suyo paramos entre el cañón la torre y la bruja yo creo que los paramos bien se nos escapa con media vida el gigante sí vamos allá que es muy poquita vida tira otra vez los dichosos esqueletos que nos ralentizan un poco vamos peca vamos dale un golpe bien ya la hemos tirado la torre quedan 22 segundos que son solamente aguantar y tendremos una nueva victoria vamos 14 ya creo que no nos va a avanzar 10 9 8 2 brujitas ahí dando candela vamos dale ahí y otra victoria que nos vamos a llevar para la saca sí señor otra victoria ya estamos más cerca de nuestro siguiente objetivo que es arena 4 nos da un cofre dorado y estamos ya en 984 vamos a jugar una más a ver si conseguimos llegar a las 1000 nos toca otro nivel 6 como ya es habitual no le cojo miedo aunque como os digo siempre fijaos lo que nos ha tirado el cacho guarro que ha empezado ahí con la ballesta que yo creo que se la vamos a romper sí ahí ya ha caído y ahora le tenemos que parar a los minions tira una mosquetera paramos con los esqueletillos y nos ha sobrado un un duendecillo que vamos a ir avanzando hacia adelante otra brujita como la mía en estos ratting está bastante OP vamos a ver qué tal se nos da con ella si se la podemos parar con los bárbaros un chocero no por favor dios qué manía la gente con las chozas a mí es que me da un reparo prefiero hasta hasta la ballesta pero fíjate que me ha tocado un chocero con ballesta qué más te queda ¿tienes el mortero? bueno que a estos niveles no hay mortero el ejército de esqueletos las chozas la ballesta madrecita estamos con la gente que no tiene cartas guarras ni nada vamos a ver si le damos candela a la torre vamos ahí vamos que nos está dejando darle pal pelo la nuestra también está bastante jodida pero bueno está la cosa bastante igualada de momento aunque le estamos dejando mucha ventaja por el lado derecho las chozas es que me desesperan bastante si os digo la verdad vamos a ver si saca el ejército de momento no ese gigante que va a caer se le ha acabado la choza a la derecha supongo que ahora la situará por la izquierda exactamente pero mi mini peca va a llegar vamos ahí dale peca si toma ya chocero ahora ahora pon pon las ballestitas ahora bajo bola de fuego para que le dé a mi torre y me la jodió si señor muy bien chocero vamos bruja vamos ahí si vamos que avanzamos saca la brujita le tiramos el mini peca a ver si cae la bruja si ha caído y cae sus minions también ahí entre el bomber y la bruja le hemos hecho un poquito de daño vamos a ver que vamos a entrar en el último minuto otra vez la bolita de fuego tiramos por ahí vamos el bomber por si acaso ahora vamos a tener que tirar la bruja por la izquierda que eso no lo podemos permitir que nos llegue a la torre pero vamos ahí avanzado un poco vamos bomber dale un par de bombas que le ha caído y nos hemos quedado nosotros peor que él pero bueno hay que seguir intentándolo vamos a ver si conseguimos que el mini peca llegue que asco de de jodido ejército vamos peca hombre y avanzada y ya pues nada ha muerto tira la brujita y está pintando malamente esta batalla bueno ha caído al menos tiramos la bruja por allí el gigante los duendes con lanza nos tiró ahí a ver a ver mi gigante si vamos que podemos ganar vamos si señor a tomar por culo 8-0 la acabamos de ganar conseguimos otras dos coronitas 30 copas y yo creo que llegamos si señor a más de mil copas estamos ya a 100 del fuerte del peca yo creo que se puede conseguir antes de que lleguemos a nivel 5 podemos llegar si os ha gustado el vídeo darle un like si tenéis dudas dejarlas en comentarios y hasta el próximo vídeo de empezando Clash Royale o bien un vídeo de mazos de la cuenta grande un saludo gamers gamers ¿qué? Gracias.